Bienvenidos a Guadalinfo Informa. La prevención de los riesgos digitales para la protección de los menores en la red es una de las actividades de formación de la red Guadalinfo que más interés despierta entre padres y educadores. La ciudad de Granada de Huéscar ha hecho uno de estos trabajos, que fue apoyado por el Consejo de la Ciudad y las asociaciones de la ciudad y fue parte de la oficina de la Redes de la Sociedad Española. Lo que queremos es enseñar el uso correcto de las nuevas tecnologías y creemos que los padres deben formarse en todo este tipo de prevención de riesgos digitales para poder ayudar y formar a su hijo. Internet es una extensión de nosotros, es una parte más de la construcción de nuestra propia identidad y así como ellos tienen que cuidar lo que se ponen, y cuidan lo que se ponen todos los días, también tienen que cuidar la construcción de esa identidad en el medio digital. What we publish online, the pages we visit, everything creates an image of ourselves that sometimes the youngest aren't able to handle. A determinado tipo de gente que no debería contactar con ellos, contacta con ellos, o el hecho de que información que ellos creen que va a permanecer en el ámbrito privado no ocurre así. Parents come to this workshop looking for information that allows them to be there for their kids in that sphere. Hemos llegado tarde a este medio, entonces pues un poco por eso, por informarme de todo esto que me da un poco de miedo. La primera regla es observar, y la segunda es educar desde el propio ejemplo, es decir, mostrándoles cómo se utilizan las redes sociales, cómo se utiliza el mundo digital, porque lo aprenden a través de nosotros. Parents' associations of the local schools also collaborate and find their best ally in Guadalinfo. Because training is the best way of making the internet a safe place for all. Gracias. 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 Gracias.